Música Con magistrales presentaciones culturales y desfiles de bandas rítmicas, el presidente Daniel y la vicepresidente Rosario encabezaron el acto en conmemoración del 168 aniversario de la batalla de San Jacinto y el 203 de la independencia de Centroamérica. 33, 34 años después de la independencia, nuestra independencia y la de toda Centroamérica es amenazada por la invasión de los esclavistas y expansionistas del imperialismo yanqui, encabezados por Julian Walker y traídos por, ¿quiénes los trajeron? Los vendepatrias, dos vendepatrias que gobernaban entonces, liberales y conservadores. Por más trabajo, por más educación, por más salud, por más caminos, carreteras, viviendas, por más victorias, así conmemoramos la épica de la batalla de San Jacinto y así mañana estamos conmemorando la independencia de Centroamérica, creando el futuro que merecemos desde la paz. La historia llena de rabia a los yanquis, pues les recuerda que en Nicaragua tuvieron su primera derrota. San Jacinto es símbolo de rebeldía y amor a la patria, la libertad y soberanía no se discuten. Un día histórico porque él, la primera derrota de los imperialistas yanquis en Nuestra América, aquí en Nicaragua, en San Jacinto. Y ahí, el general José Dolores está al frente y Andrés, Andrés con la piedra, defendiendo la soberanía de Nicaragua. No se puede ni debe olvidar la historia, 1821 y 1856 son años que marcaron un antes y un después para el pueblo nicaragüense que sabe de luchas y de honor. Y Walker, eso no se puede olvidar, lo primero que decretó, ya haciéndose presidente, decretó la esclavitud en Nicaragua. Fíjense qué clase de demócrata, esa es la famosa democracia de la que tanto se habla. Todos los fines de semana se han dado estos desfiles hermosísimos, coloridos y llenos de amor a Nicaragua. Y hoy en la mañana en todos los municipios también los estudiantes rindieron la promesa a la bandera y estamos celebrándonos, juramentándonos y jurando lealtad a la patria. ¡Viva la tierra, el padre del tío! ¡Viva el Dios podido! El presidente Daniel enfatizó que el conocimiento es fundamental para ser libres. La alfabetización es la herramienta educativa para que Nicaragua continúe avanzando. Hemos logrado derrotar el analfabetismo en nuestro país y ahora más bien crecemos con la educación en las ciudades, en los barrios, en el campo, donde los campesinos de calzos van a estudiar incluso carreras universitarias. En el desfile escolar participaron bandas de los colegios de Matagalpa, Masaya, León, Chinandega y Ginotega, como un homenaje a los héroes y próceres de la patria. Reina Ramírez, lo que se vive.